El padre Teo le ha tocado sortear un poquito más el carácter de Teo es tal vez un poco más fuerte yo no quiero decir que sea más firme sino puede ser Teo es como más abierto, como más frenteado siempre me he preguntado cómo los argentinos siendo como son han soportado a Teo es decir, cómo tú ves ahí esa coyuntura entre la forma como Teo atiende a la prensa maneja los medios de comunicación que lo frentea hasta dónde tú crees Teo que este comportamiento de Teo con la prensa pudiera haber atrasado un poquito el proceso de cambios y de avances de Teo Buenas tardes, a ver Bueno, si Buenas las tengamos todos Sí, este analizando el tema de Teo Teo fue un hombre de una formación bastante complicada, ¿no? el tema de haber salido de un barrio como la Chinita creó en él un carácter que que hoy le ha servido para para manejarse dentro de la vida, ¿no? Pero, no obstante en Argentina el tema no es fácil yo pienso que a Carlos le ha ido mejor en las partes donde ha estado de pronto no ha encontrado las dificultades que ha encontrado Teo y esas cosas pues han dado al traste como para que Teo de pronto hoy estuviera estuviera en un fútbol como como el europeo, ¿no? Yo a ver Dímelo Yo creo que ¿sabes quién? ¿Dónde puede terminar jugando? Messi en el Unión Magdalena Yo a ver Oye, buena idea porque él dijo él dijo que él no va a cambiar los colores ya me entiendes siempre va a ser rojo y azul y en verdad yo creo que es una indirecta para la gente de la Unión déjate de estarle mamando gallo a la Unión tú no sabes te lo puedes meter en un niño Messi dijo así dijo yo siempre Messi dijo yo siempre tendré los colores rojo y azul a ver con el triunfo una correteada un día de esto ¿qué te lo digo? con el triunfo que tienen Baca y Teófilo Gutiérrez se mantiene la constante a ver y compañeros de que los deportistas de élite salen de de las clases populares de las clases más humildes por lo menos aquí en nuestro medio creo que en el interior de pronto eso varía un poquito aunque también hay una alta tendencia que sean deportistas de bajos estratos los que triunfan entonces eso lo que queda claro que el comportamiento de nosotros en la costa que nosotros somos más ofensivos somos muy discretos en materia defensiva a veces por ir tan a prisa y por ser tan ofensivos dejamos unos portones del carajo pero evidentemente teniendo una buena defensa ahí está Baca Teo y Falcao no hay más el mismo Jackson no cabe ahí pero usted también Muriel a ver Muriel si no he metido a Muriel claro como hace rato que no lo veo jugando ahí está ahí pero también está esperando turno para batear no digo pero a ver pero fíjate tú los deportistas de la costa que han triunfado Pambelé Valdés Baza Rentería Teófilo Gutiérrez Maca todos de estratos populares o sea habría que que el gobierno se pellizque y llevar el deporte a esos sitios el gobierno ya está más pellizcado que el carajo está más pellizcado que Cavani el gobierno no reacciona en ese sentido yo Torres si tú volvieras a nacer este ¿dónde te verías jugando? Venezuela yo me hubiera vivido a Campo de la Cruz no era mejor Pereira no los tres no no Campo de la Cruz yo pero para sacar al pueblo adelante y no negarlo los tres postes los tres postes yo te hago una pregunta y te vas a meter con Marengo no no es un sueño que yo tengo no es que él no cree que allá lo están escuchando lo van a levantar por ejemplo Teo ¿tú jugaste algún día a la peregrina? ¿es la verdad? no no si a ver si la jugué si como no si la jugué ¿y tú? ¿Hilberto? uno pasó esa etapa si si claro ya la escondió también 4-8-12 la lleva el fusilado voy a preguntarle Teo tírame un tú sabes que la peregrina se jugaba con un solo pie porque uno tenía que ir con claro si se apoyaba en el otro perdía perdía el año vamos a preguntarle Teo hazme una por favor párate un momentico bueno yo tengo que aprovechar el cuadro y estoy contento porque yo hablé con Baca y con Teo ya yo voy a decirlo aquí públicamente yo le dije hey loco tirame la liguita y los dos nosotros con nuestros papás te mandamos la liguita la nieve tiene su encanto claro tiene un encanto lógicamente que gozan más aquellas personas que desde pequeña aprendieron a a palear la nieve no y sobre todo a esquiar los deportes del 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 invierno son fantásticos yo los he visto en televisión a ver y me fascina o sea ahora entiendo más la nieve yo no la entendía mucho si la veía como 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 el tránsito de la vida a la muerte pero si jugaste con una bolita de nieve y se la tiraste a alguien no solamente eso sino que me monté en los neumáticos eso y es volver a ser niño ahí claro no 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 una vaina y tengo que decirlo yo sé que nos están escuchando allá en Vancouver mi hija Sara mis nietos mis yernos y y otra gente de Barranquillera que está allá que está muy amañado yo no lo podía creer pero felices y no se cambian por nada lo único barro indiscutiblemente es que está muy lejos de Barranquilla de Barranquilla conozco conozco una gente a ver que se mudó para Canadá ¿está visto? ajá y a los 5 o 6 años regresaron a Barranquilla y no resistían el picado de la esquina ¿está visto? no pero eso es exageración o sea no, no, no ¿quién aguanta este ruido? no, no, no nos vamos no, no tampoco así el picado de la esquina es sabroso estoy hablando de cada ciudad cada ciudad tiene su la 20 de julio yo tengo un amigo que vivía en Campo de la Cruz y se vino para Barranquilla porque no soportaba el ruido de los picobay en Campo de la Cruz ¿no? bueno, no de la gente